En el marco de la atención mediante el 1x10 del buen gobierno, Cante B se desplegó en la calle El Samán, sector Las Nereidas de Guatir. Mi nombre es Ledy Ochoa, jefa de calle La Calle El Samán, Las Nereidas, de Guatir, Estado Miranda. Le damos las gracias a Cante B por su labor efectuado hoy, donde repararon 300 averías que había en la comunidad. Mi nombre es Ledy Ochoa, jefa de calle La Calle, mi nombre es Charlie Sequeira, portamos por la VEN APP, el deterioro de las mangas de las líneas de Cante B, por las cuales muchos vecinos no tenían el servicio, y ellos están hoy aquí arreglando las problemáticas. Muchas gracias, estamos muy contentos, ya que hoy muchas familias que tenían mucho tiempo sin el servicio ya tienen el servicio activo. Mi nombre es Miguel Manrique, residente de Las Nereidas, Consejo Comunal Las Nereidas y Comuna Tapaymas. Agradeciendo por la reparación de la avería de 300 líneas telefónicas, que agradecemos al presidente de la Cante B, al presidente Nicolás Maduro, a la VEN APP, a los trabajadores y las trabajadoras de Cante B que acudieron a este llamado. De verdad agradecemos esta atención, este espacio de recuperarnos las líneas. Decido.